Claro que sí, me llamo Alejandro Rodríguez Licona y soy estudiante de Psicología, igual sexto semestre de la carrera. Muy bien, ¿este centro de acopio cuánto tiempo va a permanecer y de qué horario nos pueden encontrar? Tenemos la idea de que permanezca todo el tiempo que pueda durar. El centro de acopio va a estar abierto desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes. La idea que tenemos es que el centro de acopio esté abierto para todas las personas que gusten apoyar, todo el tiempo que gusten apoyar, ya sea un año, dos años, como se extienda, y la idea es seguir apoyando durante todo el tiempo que se pueda a las personas que lo necesitan. ¿Cuál es el método que van a aplicar ustedes para repartir ya las despensas? Ya tenemos un listado, nos hemos puesto de acuerdo con algunas iglesias, con algunas personas, y tenemos un listado de personas que necesitan el apoyo. De hecho, algunas personas nos han estado contactando, que manejan páginas en Facebook, del gobierno de Poza Rica, nos han estado contactando y nos han dicho, en tal comunidad, tal persona necesita ayuda, o hay personas que han pasado y nos han dicho, ¿qué están haciendo? Es que nosotros necesitamos alimentos, o son vendedores de la calle que luego pasan, y les entregamos una despensa, y ya tenemos un listado de comunidades y personas que lo necesitan. ¿Quiénes participan en esta? Nos están apoyando el doctor José Felipe Reboredo y la doctora Olivia Jalima, que igual son profesores de la Facultad Veracruzana de Psicología. ¿Y recuérdannos en qué lugar nos encontramos para que la gente que quiera aportar y él? Claro que sí, nos encontramos en la colonia Chapultepec, calle Rivera, número 113, en las oficinas del FESAPAU. ¿Quiénes participan en la colonia Chapultepec, calle Rivera, número 113,